Y la victoria, dos hombres y una mujer que estaban en actitud sospechosa fueron intervenidos por los agentes del escuadrón de emergencia centro. Ellos estaban dentro de este vehículo negro con el casquete de taxi y las sospechas de la policía eran ciertas porque adentro se les encontró un arma de fuego y varios paquetes de pasta básica de cocaína. Ahí están las pruebas. La policía cree que se trataría de una banda de raqueteros, ¿no? Esta gente que está recorriendo las calles buscando una víctima a la que asaltar. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría de Apolo para continuar con las investigaciones.